Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí presentes en el Salón Consejo de Gobierno del Centro Administrativo Departamental José María Córdoba. Desde el día de ayer el señor Gobernador de Antioquia, la señora Secretaria de Salud, la señora Secretaria Regional y Sectorial de Desarrollo Económico, han estado teniendo una serie de reuniones con alcaldes, con instituciones de salud, con empresarios esta mañana también, y se ha llegado entonces a decisiones importantes para la ciudadanía antioqueña, para el Departamento de Antioquia en su conjunto, que a continuación explicará el señor Gobernador encargado, Luis Fernando Suárez. Adelante, señor Gobernador. Muy bien, buenas tardes, un saludo muy especial a los amigos de los medios de comunicación, saludo especial a las antioqueñas y antioqueños. Hoy, a diferencia de otras intervenciones, no me voy a retirar el tapabocas, y no me lo voy a retirar precisamente para dar un mensaje de la importancia que tiene hoy que nos sigamos cuidando. Hemos bajado la guardia en la aplicación de las medidas de protección personal. Hoy, más que nunca, debemos ser muy rigurosos y proteger la vida con toda la rigurosidad, aplicando las medidas de protección personal. Estamos viviendo momentos difíciles, pero estamos seguros que los vamos a superar, y los vamos a superar gracias al trabajo conjunto, articulado, coordinado, entre la Gobernación de Antioquia y los 125 alcaldes. Igualmente, trabajo articulado y coordinado con todo el sector salud del Departamento. Ayer tuvimos reunión con los representantes de las EPS y de las distintas IPS de mayor complejidad del Departamento. Agradecer siempre, reconocer, exaltar el trabajo que han hecho los directivos, los médicos, enfermeras, auxiliares, terapeutas del sector salud del Departamento. Ellos están cansados, están agotados, pero siguen dando lo mejor de sí en este momento complejo. Por eso, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a ellos. Igualmente, reconocer la posición de los 125 alcaldes, todos en torno a ese gran propósito del cuidado, la defensa, la protección de la vida. Y cuando hablamos de la protección de la vida, no hablamos exclusivamente de evitar contagios. Queremos cuidar también y proteger la economía y el empleo. Las medidas que hemos definido adoptar tienen como propósito central defender la vida de los ciudadanos, evitar que se contagien y que producto de una complicación fallezcan, pero también seguir en esa ruta de cuidar la salud mental y de cuidar el empleo en Antioquia. Las medidas que hemos adoptado para la semana de Pascua, que va desde el lunes 6 hasta el viernes próximo, son, en primer lugar, toque de queda por la vida, en los 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Ese toque de queda será todos los días de 5, perdón, de 6 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente. Y aplicará también en los municipios del oriente cercano, conocidos como los del altiplano de Oriente o el Valle de San Nicolás. Esos municipios son Río Negro, El Santuario, Marinilla, El Retiro, Guarne, La Ceja, El Carmen, San Vicente, La Unión. También incluimos San Vicente y La Unión por la alta letalidad de estos dos municipios. Y regirá igualmente en estas mismas subregiones, en estos mismos municipios, la medida de ley seca en los mismos horarios, desde el próximo lunes hasta el viernes de Pascua. Adicionalmente, regirá la medida de pico y cédula con números pares e impares que ya venía aplicándose en el departamento de Antioquia. Adicionalmente, tomamos la decisión con los alcaldes del oriente y los alcaldes del área metropolitana en gestionar ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para que las dos próximas semanas no haya actividades presenciales en los colegios públicos y privados de estos municipios del departamento de Antioquia. Esas son las medidas que regirán. Para los próximos días, le doy la palabra a la doctora Lina Bustamante para que ella especifique unas medidas adicionales que tomamos con los representantes de las EPS y de las IPS del departamento. Gracias, gobernador. En compañía del Ministerio de Protección Social y de las EPS y IPS del departamento, hemos hecho algunos ajustes en la prestación de servicios de salud del departamento. Nosotros pasamos de 130 camas UCRI, que son las camas respiratorias que el departamento ha instalado desde que empezó la pandemia, a 206, que hicimos ayer el barrido con todas las instituciones. Tenemos en el momento 1.247 camas de unidades de cuidados intensivos. Vamos a tener la apertura durante estos días, a más tardar el lunes, de 46 camas para llegar a un promedio de 1.295 camas en el departamento. Ya se gestionó, y aquí le damos las gracias al superintendente de salud, al doctor Fabio, porque con él pudimos lograr que llegara Misión Colombia al departamento. Debe estar llegando mañana o el lunes, y va a trabajar en una de las instituciones de la ciudad de Medellín. También gestionamos con las EPS y hacemos un llamado muy importante a toda la ciudadanía, que es la gestión de referencia de pacientes. Nosotros lo llamamos desescalonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un paciente en unidad de cuidados intensivos y ya está recuperado, podríamos pasar a ese paciente a la unidad de cuidados especiales. Y de cuidados especiales, hospitalización y hospitalización a domiciliario. Eso vamos a hacerlo de una forma mucho más rápida de lo que lo hemos estado haciendo. Pero necesitamos la colaboración de toda la ciudadanía en un sentido, y es que la atención domiciliaria se vuelve vital para desescalar pacientes. Y tenemos un inconveniente, no solamente en el departamento, sino a nivel nacional, con unos equipos que llamamos nosotros concentradores de oxígeno. Porque las EPS y las IPS se los entregan a los pacientes y los pacientes no los están entregando. Si nosotros tenemos un concentrador de oxígeno, podemos llevar un paciente a domiciliario y liberar una cama y salvar una vida de un ciudadano antioqueño. También estamos pendientes, ya en media hora debe salir la suspensión total de cirugías ambulatorias, solamente va a ser lo urgente. Esto tiene un fin específico, y es que vamos a reconvertir algunos quirófanos ambulatorios en unidades de cuidado respiratorio para poder atender pacientes, y porque también necesitamos liberar recurso humano para la atención de estos pacientes. Ya tenemos habilitada, y ustedes ya saben, el direccionamiento de pacientes a otros departamentos. Ya hemos hablado con varios departamentos, y ya el departamento ha direccionado seis pacientes al día de hoy. Vamos a empezar con la llegada de las vacunas Pfizer, que el gobierno nacional anunció la segunda etapa del recurso humano, que debe empezar el lunes. Entonces, vamos a centrarnos en esta etapa en los personal de las unidades de cuidados intensivos del departamento. Estas son las medidas que vamos a tomar desde el sector salud, pidiéndoles, obviamente, que si tenemos algún síntoma respiratorio, es necesario que nos aislemos y consultemos en la EPS para poder cortar la cadena de contagios. Adicionalmente, un llamado a las EPS y las IPS para que en estas dos próximas semanas, pues vamos a reactivar las consultas por telemedicina. Necesitamos disminuir la movilidad en el departamento en estas semanas que se vienen. Yo tuve un pequeño olvido en la información de las medidas restrictivas, porque no hablé de las demás subregiones por fuera del área metropolitana y del oriente. Entonces, nuevamente, toque de queda por la vida en el área metropolitana del Valle de Aburrá, los 10 municipios y los municipios del Valle de San Nicolás, incluidos la Unión y San Vicente. Esa medida rige a partir del próximo lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril, de 6 de la tarde a 5 de la mañana todos los días. Adicionalmente, en esos mismos horarios, ley seca en esas mismas dos subregiones. Para el resto del departamento, toque de queda por la vida de 8 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente, a partir del próximo lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril. En todo el departamento de Antioquia regirá la medida de pico y cédula con números pares e impares. Le doy la palabra a Maritza López, secretaria regional sectorial de Desarrollo Económico, para que informe el resultado de la reunión que tuvimos con empresarios hace unos minutos y las decisiones que tomamos de medidas conjuntas con ellos. Gracias. Gracias, gobernador. Buenos días a todos los medios de comunicación y antioqueños. ¿Tenemos buen audio? Sí, gracias. Gracias. Entonces, una ampliación, gobernador, respecto a las excepciones en las medidas que estamos tomando. En primer lugar, enfatizar en que las excepciones que teníamos antes respecto a las actividades laborales comprobables se mantienen. ¿Esto qué es? Empresas manufactureras que trabajan en varios turnos tienen la posibilidad de seguirlo haciendo. Sus empleados, para poder movilizarse durante el toque de queda, requieren una comprobación de que están trabajando. Bueno, igualmente el tema de domicilios. Es posible vender comidas y vender todo tipo de artículos a domicilio durante el toque de queda. Ahora bien, respecto al expendio de licores, también tenemos copeta y ley seca, obviamente presencialmente no es posible, pero bajo la medida de domicilio también es posible tener expendio de bebidas alcohólicas en los horarios de toque de queda. Así que, repito, a excepción, como lo hemos hecho naturalmente, para las actividades laborales comprobables, tanto para los domicilios, incluido el expendio de licores a domicilio. En cuanto a los resultados, gobernador, de la reunión que tuvimos hasta hace unos minutos, reforzar, la unidad se concreta en cómo estamos afrontando esta crisis. Tuvimos una reunión con más de 40 representantes gremiales y empresariales revisando las cifras del COVID y con ellas acordamos cinco medidas, cinco medidas que podemos hacer juntos y que van a lograr disminuir la velocidad del contagio. Medida número uno, todas las personas que puedan teletrabajar deben hacerlo. Es el tiempo de ser absolutamente rigurosos en el teletrabajo. El que no tenga que desplazarse no debe hacerlo. Estamos en el momento más crítico que hemos vivido en términos de contagio. Segunda medida, las empresas pueden ser un movilizador de prevención de contagios, como promoviendo la detección temprana de síntomas a una persona que tenga una carraspera en la garganta, un leve de dolor de cabeza, algún síntoma respiratorio, por leve que sea, se debe quedar en la casa. Incluso si es una persona llegada que vive con él, también se debe quedar en la casa. Con eso disminuimos la posibilidad de otros contagios en el trabajo o en el sistema de transporte masivo o en actividades, digamos, por fuera del trabajo. Tercera medida, los empresarios, los gremios han acordado tener horarios flexibles que prevengan aglomeraciones, tanto a la entrada como a la salida del trabajo o tomando el sistema de transporte masivo. Ahí el Metro de Medellín también ha previsto tener el máximo posible de trenes y vagones para ayudar en este tema de la no aglomeración. Cuarta medida, nosotros con la Secretaría de Salud y con los secretarios de Salud, pues que ella coordina en todo el departamento, tenemos un plan de aceleración de la vacunación en donde tenemos máxima eficiencia en las IPS que vacunan, tenemos también unos nuevos centros de vacunación masiva en sedes alternas, coliseos, canchas, instituciones educativas, pero además en el Valle de Aburrá vamos a crear por lo menos tres centros de vacunación en carro, centros de vacunación en carro. Uno va a estar al norte del Valle de Aburrá, otro va a estar en el centro del Valle de Aburrá y otro va a estar en el sur del Valle de Aburrá. Esta semana estaremos definiendo los lugares específicos y los operativos de movilidad para que sean unos lugares en donde las personas que tienen acceso a un vehículo particular o a un taxi o a una moto, incluso a una bicicleta, puedan acceder a los centros de vacunación en carro. Y en cuarto lugar, bueno, ahí quiero hacer referencia a que esta medida la estamos tomando en unidad con la CPS, con obviamente todo el aparato público de salud, pero también con el aparato privado que está entregando a manera de donación estos espacios grandes en donde vamos a hacer los centros de vacunación en carro. Y como quinta medida, Antioquia le apuesta a que luchemos contra el COVID desde la ciencia, desde la ciencia. Por eso, siempre que tomamos las medidas, las tomamos con un acervo grande de cifras y ahí estamos construyendo una estrategia regional de vigilancia de nuevas variantes y de nivel de inmunidad. ¿Qué es eso? Que sepamos si estas aceleraciones tienen que ver con alguna cepa nueva que ha llegado a Antioquia y que requiere una inversión importante en hacer vigilancia. En eso también estamos trabajando con el sector privado para traer donaciones del sector privado que nos permitan generalizar o generar una escala más importante de vigilancia de nuevas cepas y también del nivel de inmunidad de Antioquia. Así que son cinco estrategias, gobernador, teletrabajo, detección temprana de síntomas, horarios flexibles, aceleración de la vacunación con los centros de vacunación en carro y vigilancia regional de nuevas variantes e inmunidad, aplicándole ciencia a la pandemia en un espíritu que ha sido el que hemos tenido desde el día uno de la pandemia y que es el espíritu de nuestro gobierno, unidad, sector privado, sector público, universidades, todos con la meta de reducir la velocidad del contagio para salvar vidas y salvar empleos. Gracias, Maritza. Y finalmente, informar a la opinión pública que uno de los focos de trabajo fundamentales en los que vamos a estar concentrados en los próximos días tiene que ver precisamente con el plan de vacunación en el departamento. Ya tenemos definido el plan de expansión de la vacunación. Parte de ello es el anuncio que hace Maritza sobre los centros de vacunación en vehículos. Vamos a ser muy exigentes con los alcaldes. Estamos haciendo este llamado de atención respetuoso, firme, pero claro, porque eso tiene que ser un propósito de todos. Todos los días vamos a estar publicando los avances en el plan de vacunación en el departamento por subregiones. Para hoy tenemos el Magdalena Medio, es la subregión que presenta menor nivel de cumplimiento con el 65.8% de las vacunas entregadas. El nordeste tiene, perdón, el occidente el 72.5% de cumplimiento. El Valle de Aburrá, 75.3% y el nordeste 79.4%. La meta que nos estamos poniendo en Antioquia es que el plan de vacunación avance en el cumplimiento de vacunas aplicadas contra vacunas entregadas por encima del 85% en todo el departamento. Cuidarnos y vacunarnos. Muy bien, entonces iniciamos con las preguntas. Daniel Palacio de la Antioquia Noticias. Muy bien, pues, gobernador y secretario, pues las personas también se estarían preguntando, además del fin de la alternancia en colegios, ¿qué va a pasar con las universidades? Bueno, la medida que hemos tomado aplica exclusivamente a los colegios públicos y privados sobre la base de los municipios que estén certificados o no en educación. Como la opinión pública lo sabe, los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, prácticamente todos están certificados. Para poder tomar esa decisión, consultamos con todos los alcaldes, tanto del área metropolitana como del Valle de San Nicolás y todos estuvieron de acuerdo con la suspensión de la alternancia las próximas dos semanas. Enviamos ya el oficio al Ministerio de Salud con copia a la Ministra de Educación, le consultamos ayer sobre esas medidas y dimos ese paso exclusivamente para los colegios públicos y privados. Gobernador, la situación de los pacientes que necesitan ser trasladados, ¿qué están diciendo las familias? ¿Están permitiendo esos traslados? ¿Cuál es el llamado de esas familias? Bueno, realmente una familia que está viviendo un drama inmenso por un paciente que esté requiriendo una cama de cuidados intensos con las familias. Gracias. 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 general. En lo que estamos revisando, con las 1.247 UCI, es un promedio de estancia de 14 días. Entonces, eso nos daría una rotación de pacientes de 80 días paciente. Entonces, depende mucho de los pacientes que estemos pendientes por ubicar. Pero esas son las aproximaciones que hacemos, no solamente con las medidas que tomamos, sino en general, porque hay que tener varias variables. La ocupación de UCI, los días de estancia, también el enfoque de las medidas, lo que disminuye todo el tema de riñas, de ocupación de camas, por otros temas no COVID. Entonces, eso es lo que nosotros manejamos para un tema de rotación. La segunda pregunta, ¿cuál fue? Disculpe. Lo han recibido por ahora en Pereira y en Bogotá. Pero yo le refuerzo, yo le refuerzo una cosa. El COVID ya nos enseñó que cuando tomamos medidas restrictivas, el efecto de esas medidas se empieza a ver entre siete y diez días después. Es decir, el próximo martes o miércoles. ¡Gracias! 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 Estaríamos viendo ya el efecto ¡Gracias! 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 análisis, nos va Don Sobeles. Cordial saludo, señor gobernador, señora directora de salud. A usted, ¿por qué no se ha avanzado en la aplicación del biológico? Por ejemplo, en el caso del Magdalena Medio, ¿cuáles son las razones de los alcaldes para decir que no se ha aplicado a la totalidad de los biológicos recibidos? Bueno, hay explicaciones que algunos de ellos dan, entendemos algunas de esas explicaciones, pero quisiéramos que sea la excepción. La ruralidad dispersa, afecta el ritmo del proceso de vacunación. Un alcalde nos decía, el equipo extramural sale a cuatro o cinco horas y aplica tres vacunas por la dispersión de los habitantes en muchos municipios de Antioquia, que son predominantemente rurales. Podría haber otras explicaciones, pero eso debería ser la excepción. Estamos seguros que Antioquia puede estar por encima de las cifras que hoy tenemos, y por eso estamos haciendo el llamado. Incluso, de manera privada a cada alcalde que está en coberturas o en cumplimientos por debajo del 50, les estamos mandando las evidencias y los mensajes, estimulándolos a que ellos lideren los procesos de vacunación en los municipios. Pregunta John Jairo Cardona, Carpos. Buenas tardes, señor gobernador. No solamente el metro está lleno de gente, también ciertos buses de la Comuna 3, caso concreto de Manrique, uno de esos buses llenos que la gente no cabe. Mi pregunta en concreto es, señor gobernador, es que en estos días santos haga, por favor, a nuestra Comuna 3 un llamado a que la gente se vacune, porque hay mucho temor, hay mucho miedo, la gente escucha muchas redes sociales, entonces, uno sale a entrevistar por la unidad intermedia y hay un temor grande por vacunarse. Sí, totalmente, mire, ahora sí dan una pregunta con respecto a las distintas vacunas. El día que a mí me toque el turno, yo no voy a preguntar qué vacuna me van a poner, la que sea, me dejo aplicar cualquier vacuna que esté disponible ese día que me corresponda el turno. Con eso, lo que quiero dar es un mensaje de confianza a las personas. Conocemos casos de personas que hoy están en una cama de cuidados intensivos, adultos mayores de 80 años, que por temor infundado no se dejaron vacunar. De tal manera que el mensaje es debemos cuidarnos, debemos vacunarnos, debemos seguirnos protegiendo, pero sin duda, la mejor forma de salvar vidas hoy es las medidas de protección y la vacunación. Santiago Noreña de Telemedellín Noticias. Gobernador, el asunto frente a la adquisición de las vacunas, allá hay algunos alcaldes en el departamento de Antioquia que han solicitado la posibilidad de que privados puedan empezar a adquirir vacunas. ¿Ha estudiado usted de pronto esa posibilidad con algún gremio económico? ¿Qué se está pensando desde la administración departamental? Sí, claramente, hace más de tal vez un mes en la reunión con empresarios que hacemos pues permanentemente y en la mesa técnica de COVID, esa propuesta se puso sobre la mesa, esa propuesta se la transmitimos al ministro de Salud que estuvo en Medellín con nosotros hace unos días, estamos de acuerdo con esa ruta, en la reunión que terminamos hace unos minutos con los empresarios insisten en apoyar el plan de vacunación en el país, pensamos que el gobierno nacional debe seguir manteniendo una rectoría general sobre el tema pero sin duda debe permitir que los empresarios aporten en el plan de vacunación. Erika Zapata de Noticias Caracol. Gobernador, usted ahorita hizo un anuncio diciendo que habían pedido al ministerio más clases presenciales durante dos semanas porque esta decisión será que de pronto los niños son los mayores portadores del contagio. No, Erika, es que aquí lo que nosotros decimos es que una situación compleja como la que hoy tenemos que se explica por muchas causas nosotros no somos llamados a señalamientos ni a identificar culpables. Yo sí debo decir en Antioquia hemos bajado la guardia. Por eso siempre insistir en la importancia de las medidas de protección nosotros seguiremos tomando las decisiones a veces impopulares de medidas restrictivas pero creemos que en el escenario que estamos hoy por el nivel de contagios es necesario suspender las clases presenciales en los colegios las próximas dos semanas además de las medidas restrictivas que ya anunciamos además del aumento en capacidad de camas toda la gestión que estamos haciendo en la regulación de pacientes esperamos que todo ese conjunto de medidas sean suficientes para atender la situación crítica que hoy tenemos. Por nombre el colegio médico de la provincia tiene una decisión la propuesta es entender cómo ven más estas medidas los toques de queda de los que seguimos con los que se han ido 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 sino que se sientan con los que se han ido con la decisión nosotros no descartamos ninguna decisión como les dijimos ahora el próximo miércoles nuevamente es decir todos los días miramos las cifras todos los días hacemos análisis pero pensamos que el miércoles empezaríamos a ver resultados de las decisiones y por eso nos propusimos el miércoles nuevamente sentarnos como equipo con los alcaldes con los empresarios para definir las medidas que vienen para los próximos fines de semana en las proyecciones que nosotros tenemos pensamos que todavía otras dos posiblemente tres semanas difíciles por eso nuevamente invitar a que nos cuidemos muchísimas gracias gobernador hay un tema final que yo quisiera que la secretaria de salud nos hiciera una invitación muy especial hay un tema que de pronto es muy invisible para la gente y es que muchos pacientes tienen los concentradores de oxígeno en su casa pero no los devuelven y con ellos pueden atender a otras personas doctora Lina hasta el próximo viernes se las recordamos desde este día el lunes empieza a regir el toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana en el Valle de Aburrá y en el Valle de San Nicolás además de los municipios de La Unión y San Vicente en los demás municipios del departamento este toque de queda rige desde las 8 de la noche nosotros tendremos más información a la 1 de la tarde en nuestra emisión de Teleantioquia Noticias y por lo que los estaremos esperando ampliando todos los detalles muchas gracias a sompiando yo cuesta rueda la comisión bush en la y lo lo es lo Gracias. Gracias.